La voz de sus cinco hijos en los mensajes telefónicos son la motivación del venezolano Frank Martín Pérez de 32 años, quien primero emigró a Perú con su familia y a finales del 2022 lo hizo solo rumbo a Estados Unidos. Dicen que si ya comí, que como estoy, y yo bien, nunca les muestro nada de lo que estoy pasando, para que no sufran. Frank Pérez y otros miles han llegado hasta Ciudad Juárez con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos, un proceso que bajo el título 42, establecido como una medida sanitaria en 2020, con la pandemia de COVID-19, no ha sido posible. Han sido muchísimas personas las que han sido rechazadas en la frontera. ¿Qué ha causado eso? Que muchísimas personas que tienen la oportunidad de presentar un caso de asilo no tuvieron la oportunidad ni siquiera de demostrar la evidencia al momento de llegar a la frontera. Según cifras oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, más de dos millones de personas han sido expulsadas bajo el título 42. Al derogarse el 11 de mayo, explicó el abogado de migración Aín Vázquez, la atención se vuelca a la implementación del título 8. Lo que causa el título 8 es que ahora, si una persona se presenta y dice tener miedo creíble, el gobierno tiene que analizar eso antes de ejecutar una orden de deportación. Ahora, eso crea más trabajo para la frontera. Al mismo tiempo, también puede crear consecuencias negativas para inmigrantes, porque en el título 42 el rechazo no creaba un castigo de inmigración. Una deportación bajo el título 8 sí lo hace. Es una realidad que considera Frank Pérez. Pensé que era imposible, pero me gusta. Por eso es que no lo quise hacer de manera ilegal, que siempre he querido hacerlo de manera legal para poder cruzar y algún día tener un pasaporte y sentirme como una buena persona para la sociedad. Notar la visión que todo fue por ellos. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ellos. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.